La Hora F Ok, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo Esa es la mundo Sie dreht sich schnell En cabina, Ricardo F Y'all ready? Bueno, bueno, buenas noches Aquí vuestro amigo, o no, Ricardo F Con vosotros como cada semana Aquí comienza La Hora F Un programa de dos horitas de recuerdo En casi todo su tiempo Hay alguna cosita que vamos colando Empezamos como siempre con alegría y con ilusión Todo y echar un ojo a nuestros amigos de Valencia Hay alrededores por la semanita que están teniendo en el momento que estamos grabando el programa Al fin y al cabo Ya sabéis, lo digo siempre El programa no es en directo Está grabado los miércoles por la mañana Y precisamente en Valencia con el tema de la dana Pues están habiendo muchas desgracias Y desde aquí queremos mandar todo nuestro cariño Pero bueno, como comentábamos en el chat hace un momentito La vida continúa Y el resto tenemos que casi casi Seguir como si no hubiera pasado nada No podemos estar parados Le dedicamos todo nuestro cariño y el programa a toda esa gente que está pasándolo mal Un besito desde Barcelona Y nosotros ahora sí empezamos Empezamos con muchas ganas como siempre Como decía la canción Es fin de semana Comienza el festival ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezamos con Kimi Un temita Uno de los pseudónimos del gran Julio Posadas Que nos presentaba, como decía Kimi Y es de Drosophila Megalomaster Me era como Malogaster No sé qué Vaya nombre este busca, Julio también Llegaba desde el año 98 Guapo, guapo, eh Guapo, guapo Como yo decía Sino Chano Marcando el paso ¡Au! ¡Fanneme! Es de Drosophila Meyer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué energía tiene el disco, eh! ¡Qué energía! ¡Buena, buena! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora F En cabina Ricardo Nos hemos ido de cabeza hasta Madrid Y que hoy nos traían en el 92 Este volumen 1 Este tema que le había llamado Batidora 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 ¡Gracias! Pegamos un salto en el tiempo Nos quedamos medio Madrid, medio Barcelona Por eso, al 2002, elástica O lo que es lo mismo Jordi Robles Junto a Jesús Helices Nos traía este Bachata Tecno Factory Cualquiera que lo oiga y no sepa que bachata es una discoteca Y dirá, hostia, ¿qué me estás contando? Fue una discoteca de Madrid Un poquito de progres Por cierto, dar la bienvenida, como siempre, a esa gente que está en el chat Acompañándonos semana tras semana Tanto en TikTok como en Twitch Búscame Ricardo F Es fácil Y, una vez más, sabéis que tenemos un teléfono 722-60-2073 Repito Corre, corre, pilla el móvil Corre 722-60-2073 Si nos mandas tu nota de voz, tu audio, te lo pondremos a la semana siguiente Porque como te digo, el programa está grabado, grabado, grabado O sea, que no te vengas arriba mientras lo escuchas Tía, le mando un mensaje a Ricardo, tío Luego el imbécil no me ha hecho ni caso Claro, está grabado Mentón que entra en transporte Tía, le mando un mensaje a la semana Tía, le mando un mensaje a la semana Tía, le mando un mensaje a la semana Surgió mínimo, no te dar un mensaje a la semana L utilize la semana Précutivo a buscar potentially ser 같이 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a buscar esa piel de gallina! ¡Gracias! 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 ¡Váyante, Marraco, amigo! ¡Váyante, Marraco! Brainstorm nos traía el 91 hay uno este, Rock the House, una para los más mayorcitos. Vaya temarraco, chaval. Hace un momento todo... Un momento todo... Tío, todo... Estabas escuchando Lovers, Seven Seconds. La versión de un tema... ¿Cómo se llamaba aquella gente? Ahora no me acuerdo, no me acuerdo. Nene Sherry, Nene Sherry. Eso. ¡Qué viejo uno, madre mía! ¡G rollo! ¡G rollo! ¡Suscríbete al canal! 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 Le dedicamos este temita a Edu, dice Qué buen rollo me da esta Se ha puesto tontorrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! So, follow it up Beardy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Mandamos saludito a toda esa gente que está currando Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oscar García nos dice aquí tirando y eso como una máquina ¡Se va a quedar fetén! ¡Suscríbete al canal! Hace unas semanas nos hacían una petición sobre este tema No me acuerdo cómo se llama el chico que nos lo pidió Era un disco, me decía que lo ponían mucho en la level Así que aprovechamos para saludar a la level, así que aprovechamos para saludar a todos a los de la level, a Javi Level que ha cumplido 60 años, 40 años como DJ No, bueno, a todos... again... ¡Gracias a todos a todos a los de la instance, 50 años también, 50 años como Jerusalén, a 18 20 años como DJ santos de la un de la level ¡Suscríbete! 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 Yeah, no promises Vamos a volar I'll wait the color For the rainy night While I wave an emotion Churn from a golden age Life in your new world Turn your way, turn your way To make you sense Where there's no sense at all No promises Are you future for? No promises Are you future for? No promises 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 Stars die in the silence On a raving night When rushes the season In the days of the golden age I could give you more Than just a shameful thing Break everyone Begin it all again You're a real election It's not a sacrifice If you're a real leader You may be future for? To make you sense You'll be future for? You'll be future for you You wish you were future for? No promises You'll be future for? To make you think Juan Carlos Plath, que es lo mismo Dagón, en el 98 nos traía una versión del clásico No Promises de Ice House. Bien llevada, por cierto. La verdad es que el original me cansé, ¿no? Cansarme no es la palabra, porque no me cansó, o sea, lo puse mucho, lo pinché muchísimo. Además en esa época se pinchaba mucho más lento, además lo mezclábamos con bases y tal. Bien, bien, buenos recuerdos, la verdad. Cómo ha cambiado todo, ¿eh? La forma de pinchar, la forma de trabajar, la forma de bailar. Los que bailan, porque no sé si habéis visto últimamente vídeos de gente delante de los disc jockeys. En la que, bueno, sencillamente están solamente grabando al DJ. Ya ves tú, qué divertido, sobre todo para el DJ. Me pongo en la piel y digo, madre mía, pobre chaval. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 O también que tienes un número de teléfono donde puedes enviar tus peticiones 722 60 2073 y recuerda también que siempre sonará una semana después de emitir el programa. Buenas crack. Que sepas que eres un crack. ¿Podías ponerme algo de Armin van Boone o Dj Tiesto? Lo que quieras. Aquí desde Palencia se te oye todos los días. Pues mandamos un saludito a Palencia Y nos pedía Armin y Tiesto Pues ahí vamos, con los dos Armin Manburen, en DJ Tiesto Nos presentaba este Eternity 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La semana siguiente, el día 16, estaremos en el Tardeo Bombastic, Molins de Rey, por la noche doblete, Sala Millenium, con la fiesta de Remember Paradise. Pues corriendo, corriendo, me voy hasta las plugas de Franculi, en la zona de Tarragona. Hacer el cierre, más o menos, más o menos. Por horas no me va a quedar otra. Importante, importante para mí, el 23 de noviembre, tardeo en la sala extraperlo, a toda máquina 6, donde estaré toda la sesión, toda. Desde que se abre hasta que cierre, me arriesgo, me la juego, a que me entre un apretón y tenga que poner el piloto automático, yo qué sé. O decir, parar chicos, un momentito que me tengo que ir a cagar. Por la noche manresa, no sé la sala todavía, no sé. Y el 30 de noviembre, nos vamos con Máquina Legends a Fabric. Como ves, hay unas semanas, un mes diría, unas semanas bastante cargaditas. En diciembre hay muchas cosas también, pero para mí la más chula e importante, pues llega el 14 de diciembre, como decía, tardeo, distorsión. En la que, como comentaba hace un ratito, tengo una sorpresa preparada para los asistentes. La publicaré para picaros, para ver si así venís. Pero sí, sí, creo que es algo que os puede gustar. Algo que es diferente, que no lo ha hecho nadie. Ya es difícil, ¿eh? Sí. No, ya, ya bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La hora F. Gracias. La hora F. Estaba ahí sudando, apurado, apurado. Gracias. La hora F. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En realidad estás escuchando lo que queda de la hora F. Nos quedan diez minutitos, un poquito más. ¡Ahí, ahí! General quarters, general quarters, all hands man, yeah, yeah. All hands man, your battle stations, this is a drill, this is a drill. ¡Gracias! 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 La cosa se ha puesto un poquito seria. Un poquito. estamos ya como decía finiquitando el programa estamos escuchando Marmion Berlín EP el tema es impronunciable para un español es alemán puro y duro 93 recuerdos de aquellas fiestas no sé si tú las conocías las llegaste a conocer Love Parade yo me quedé con las ganas de ir y vivirla pero además me quedé más con las ganas de ir a pinchar porque me hicieron una propuesta había un millón un millón de personas una cosa así en la fiesta investiga un poquito si no la conoces y flipas y bueno había como una pista principal donde estaban los grandes y luego aparte pues callejeando por decirlo así pasaban una serie de camiones autocars y tal con DJs a mí me invitaron a ir a una de ellas y desgraciadamente se cayó la fecha me quedé con las ganas son tantos los sitios que he pinchado en mi vida por todo el mundo prácticamente como del horno o como Ricardo F hoy nos hemos saltado el tema del horno me lo guardo para la semana que viene pero son tantos los que me he quedado y me quedo y me voy a quedar con las ganas de ir a pinchar que rabia y luego me ha pasado alguna cosa en alguna ocasión aquello de ir a pinchar alguna sala que antes se llamaba de una forma que el edificio sigue siendo el mismo y yo me hago como la ilusión como la ilusión de mira pues ya al final he pinchado aquí pero en realidad se llama de otra manera como si me llamaran para ir a pinchar Activi al edificio donde estaba la Activi que es uno de los sitios que mejor me lo he pasado como cliente pero no sé cómo se llama la sala que hay ahora pero bueno sabes aquello de ah sí pero no pues amigos dejo correr este pondré uno porque me quedan nada cuatro minutitos de programa y casi me iré despidiendo ya ya sabes si quieres nos envías tu audio al 722 60 20 73 yo estaré encantado de pincharte ponerte mejor dicho lo que me pidas y entra dentro del estilo del programa ya sabes remember reggaetón no me pidas por ejemplo te va a salir del teléfono así una mano del whatsapp voy a bimba chau ¡Gracias! Pues sí chicos, hasta aquí hemos llegado Oye, ha sido un placer Te lo has pasado bien De lujo Y si no, lo siento He hecho todo lo posible para que así fuera Ya sabes que te estaré esperando la semana que viene Con los brazos así, abiertos Abiertísimos Gracias tu amigo Honor Ricardo F Se despide Hasta luego Chao, chao, chao Toma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video